Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros queridos radioescuchas. Bienvenidos a este su programa de naturismo, Herbol, donde salud es felicidad. Recuerde escucharnos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche por su estación preferida, LG La Grande, por la 95.5 de FM. No le cambie ya que el día de hoy vamos a hablar acerca de un producto nuevo que tenemos ahí en el consultorio. Si usted sufre de estreñimiento, que a pesar de que come fruta, de que está tomando muchísima agua y no logra ir al baño, este producto le garantizamos que va a empezar a mejorar su digestión. Así que, y efectivamente el día de hoy vamos a hablar acerca de la fibra, esta fibra que tenemos en el consultorio llamada Uva Detox. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en la digestión? Bueno, la digestión para nosotros lo es todo, ya que si tenemos una mala digestión, todo nuestro organismo se encuentra sucio, se encuentra intoxicado. Por algo nuestro sistema digestivo está en el centro de nuestro organismo. Y mediante el sistema digestivo, sobre todo lo que es la primera porción, que es desde el estómago hasta el intestino delgado, hay mucha absorción de nutrientes y estos nutrientes pues son esenciales porque se absorben a partir de ahí y empieza por medio del torrente sanguíneo, pues a canalizarse a otros órganos como lo es el hígado, es la vesícula, los riñones, todas las células de nuestro organismo. Entonces, es muy importante darle prioridad a lo que es la digestión. Si tenemos una mala digestión, como lo es el estreñimiento, no hay un buen tránsito intestinal, no hay una buena absorción de nutrientes y entonces empiezan a aparecer los problemas. Este producto que nosotros vamos a mencionar, que les vamos a platicar, ayuda a que el tránsito digestivo se empiece a mejorar, que ayude a la absorción de nutrientes, evitando lo que es el estreñimiento. Un ingrediente muy importante y el principal que tiene nuestro producto, pues es la uva. Llámese así su nombre, uva detox. ¿Por qué la uva? Bueno, la uva luego a veces no la familiarizamos como que es una fruta que nos puede ayudar a la digestión, pero es que además de que ayuda a nuestra digestión, pues contiene un alto porcentaje de vitamina K y representa uno de los fitonutrientes más importantes para proteger contra el cáncer de colon y próstata. En este caso, pues de colon. Si la uva nos limpia mucho lo que es nuestro colon, vamos a evitar a que tengamos este tipo de problemas a la larga. Además de ser un antioxidante que genera actividades antiinflamatorias, el hecho de estar estreñido, pues obviamente causa una inflamación. Entonces, esta uva al momento de limpiar lo que es nuestro colon, pues evita que haya inflamación. Además que también las uvas inhiben el colesterol bajo y cuentan con un índice glucémico bajo. Esto es bien importante porque luego, pues bueno, hemos escuchado que al momento de una persona que se le diagnostica una diabetes, le quitan la uva por ser dulce cuando esto no, así como la uva ninguna fruta perjudica a la diabetes, pero sobre todo la uva no sé por qué la quitan puesto que tiene un índice glucémico bajo, o sea que la cantidad de azúcar que tiene la uva es baja, no representa ningún riesgo. Así que lejos de hacernos daño, nos ayuda a prevenir también la diabetes. Así es, pero otro ingrediente que tiene este producto es el nopal. Bueno, el nopal, ¿cuántas veces no lo hemos consumido? Hemos visto los beneficios que trae, tanto crudo como cocido, incluso hasta la babita del nopal ayuda muchísimo a la digestión. El nopal, una de sus propiedades principales es eso, mejorar el proceso digestivo. Su alto contenido en fibra y minerales actúa como un desinflamatorio, ayuda a contrarrestar el colesterol malo de la sangre de las arterias y de igual manera es un alimento que nos ayuda a la prevención de cáncer de colon debido a que mejora mucho la digestión y la absorción de los nutrientes. Tal como lo menciona Lupita, es importante el que nosotros absorbamos correctamente los nutrientes que nos aporta cada alimento. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a ayudar a nutrir a nuestros órganos, a nutrir a nuestro cuerpo y por lo tanto a que todo nuestro organismo empiece a trabajar adecuadamente. El nopal hace eso, ayuda a que todos los nutrientes sean mejor absorbidos, que la digestión mejore muchísimo, pero también nos ayuda bastante a controlar la gastritis. La fibra vegetal que tiene este producto contrarresta muchísimo lo que es el ácido gástrico que el cuerpo produce y nos ayuda a proteger la mucosa del estómago para que no haya una inflamación, para que no haya una irritación. Entonces, además de mejorar lo que es la digestión y la absorción de nutrientes, también nos va a ayudar a problemas gástricos. Si usted tiene una gastritis, si usted tiene hasta una ulcerita pequeña, eso también va a ayudar bastante a sanar porque es un buen cicatrizante. También nos ayuda bastante a controlar lo que son los niveles de azúcar. También, esto es importante que lo sepan porque ese producto también lo puede consumir un diabético. Efectivamente, tenemos una idea muy errónea sobre la alimentación que tiene que llevar un diabético, pero de verdad que sí lo puede consumir porque esto también va a ayudar a que los niveles de glucosa estén mejor controlados, que la sangre esté más limpia, va a ayudar a proteger a nuestros órganos, no solamente a mejorar la digestión, claro, es el principal efecto que va a tener esta fibra, pero también va a ayudar a que los niveles de glucosa estén mucho más normales, que estén nivelados y por lo tanto que la sangre esté pues mucho más limpia, que trabajen correctamente todos nuestros órganos y que el páncreas esté completamente limpio para trabajar adecuadamente. Otro de las propiedades, de los ingredientes de esta uva detox, pues es la sábila. La sábila ya bien conocemos que tiene muchísimas propiedades, pero también en la digestión, ya que es rica en vitamina B, que es necesaria para lo que es el buen funcionamiento del sistema digestivo, dado que esta sábila pues estimula lo que es la digestión, la absorción y el metabolismo, además de que el aloe, el aloe vera, la sábila que es lo mismo, tiene una acción cicatrizante en el caso, por ejemplo, de las úlceras que hacen gástricas o duodenales, que es en el intestino delgado, además de que produce una, pues una, regenera mucho lo que son las mucosas y funciona como laxante, ya que estimula mucho la digestión para la excreción de toxinas. Es importante que obviamente el hecho de tener una buena digestión, pues hace que eliminemos toxinas por medio de la pipí o de la popó, se empieza a eliminar lo que son toxinas. Entonces, es importante que la gente no nada más que vaya al baño todos los días, sino que cada que comemos tenemos que ir al baño. ¿Por qué? Porque por medio de la popó se van esas toxinas que nuestro cuerpo ya no necesita. Entonces, imagínese si estamos estreñidos, si no estamos yendo al baño, hay gente que va cada tercer día o dos veces a la semana. O sea, eso, imagínese la cantidad de toxinas que se queda en nuestro colon. Y obviamente esas toxinas, pues al momento de no ser expulsadas, empiezan a perjudicar a nuestro organismo. Así es, pero también un ingrediente que es bastante importante es el tamarindo. El tamarindo, bueno, pues lo conocemos porque es un laxante, pero es un laxante natural, por lo que alivia malestares de estómago y reduce las flatulencias. No es como un laxante que, bueno, compramos en cualquier farmacia, no, no es así. Incluso hasta esos laxantes son malísimos porque acostumbramos al intestino a no trabajar correctamente. Incluso cuando se toma por mucho tiempo, las personas, lo he visto en varios pacientes, que ni siquiera el estómago trabaja adecuadamente, el intestino ya no tiene los movimientos que tiene que tener para poder digerir los alimentos y eliminarlos. Entonces es importante que si usted consume laxantes, vaya disminuyéndolos poco a poco, que cambie sus hábitos de alimentación, porque de verdad el intestino se acostumbra a tomarse la pastilla y que esa pastilla haga el trabajo que hace el intestino. El tamarindo no es así, el tamarindo ayuda a que la fibra empiece a que el intestino trabaje otra vez adecuadamente, que haga los movimientos que tiene que hacer para eliminar correctamente todo lo que son las toxinas, como son las heces fecales. Pero también nos ayuda bastante a reducir la fiebre interna, por lo que disminuye de manera considerable la inflamación del intestino, así mejorando la digestión. Si usted tiene la famosa colitis, que es muchísima inflamación del tracto digestivo, sobre todo del intestino, bueno, pues el tamarindo va a ayudar bastante a que esta inflamación se vaya disminuyendo. Aquí dice algo muy importante, dice que elimina la fiebre interna. Los órganos deben de estar a una temperatura normal, por así decirlo, no debe de estar muy elevada, porque cuando los órganos están muy, muy calientes o tienen una temperatura de más, lo que pasa es que el intestino no trabaja adecuadamente, se inflama más, incluso hay mucho dolor, hay muchas flatulencias en el caso del intestino. Entonces, lo que hace el tamarindo es bajar esa temperatura, ponerla normal y el intestino empieza a trabajar correctamente y por lo tanto, todos los demás órganos, pues empiezan a recibir más nutrientes, empiezan a trabajar mejor. Entonces, esto es una parte bien importante sobre una buena digestión. Al momento de que tenemos esta digestión correcta, nuestros órganos trabajan de manera eficaz y hace que nuestra salud sea la adecuada. Claro que sí, además de que contiene manzana, bueno, la manzana es una fruta muy importante para la digestión, ya que contiene los dos tipos de fibras, lo que es la soluble y la insoluble. Este tipo de ingredientes o de fruta, por ejemplo, es, bueno, la fruta es maravillosa porque esta nos facilita muchísimo la digestión, ya que, como le comenté, por sus dos contenidos de fibra, ayuda a ser un regulador del tránsito intestinal. O sea, si, por ejemplo, una persona tiene mucha diarrea, la manzana hace que retarde esa digestión en nuestro colon, que le dé forma a las heces fecales, evitando que tengamos evacuaciones diarreicas. Pero, por ejemplo, si una persona está estreñida, por la fibra que tiene también, ayuda a que se acelere un poquito más lo que es la digestión y ayude a que no tengamos ese estreñimiento, que poco a poco se vaya limpiando nuestro colon. Entonces, pues es un ingrediente importante en este producto, que es la uva detox que tenemos ahí en el consultorio. Así es, bueno, y otro que también es muy importante es el salvado. En la propiedad que más destaca al salvado es su alto contenido de fibra, lo que hace que se facilite el tránsito intestinal, ayudando y evitando el estreñimiento. Pero algo también muy, muy importante es que el salvado puede evitar que se desarrollen problemas digestivos crónicos o más fuertes o más graves, como es, por ejemplo, el síndrome del colon irritable, que es efectivamente esto, inflamación en el intestino, diarreas, dolor, incluso cualquier alimento que consume la persona con este problema, pues inmediatamente le cae mal y tiene que correr al baño, son dolores muy fuertes, son inflamaciones muy, muy grandes, incluso muchas veces hasta parece que la persona está embarazada porque es una inflamación muy, muy grande del intestino. Y el salvado del trigo es lo que hace ayudarnos a desinflamar el tracto digestivo, a limpiarlo correctamente y por lo tanto a que eliminemos todas esas toxinas por medio de las heces fecales o la popó mejor conocida. Y bueno, tenemos ya algunas preguntas del público, vamos a leerlas ya que nos contaron todas las propiedades del nuevo producto de uva de Tox. Bueno, nos habla Roberto y dice que le salen granitos en la cabeza como si fueran espinillas, ¿qué le podemos recomendar? Bueno, acuérdense que el cuero cabelludo pues es piel también y obviamente si tenemos también una mala alimentación por medio de la piel lo vamos a notar. El hecho de que nos salgan mucho acné o a lo mejor hasta manchas en la piel quiere decir que tenemos una mala digestión y tenemos una mala alimentación. Nosotros a veces invertimos en cremas carísimas para la piel porque pensamos que el problema está a nivel dermis, pero no, el problema está en el hígado. ¿Por qué está el problema en el hígado? Por lo que comemos, entonces hay que cambiar hábitos de alimentación para evitar este acné, pero también hay que, por ejemplo, bañarnos con agua fría ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el hecho de bañarnos con agua caliente hace que hasta nuestro cuero cabelludo esté muy ceboso. Hasta que se irrite. Que se irrite, efectivamente. Incluso se quita hasta el brillo del cabello. El agua caliente no nos ayuda en nada. En cambio, el agua fría ayuda a que, bueno, nuestra piel no esté tan grasosa, a que nuestra piel se limpie, se purifique mucho más rápido. Los temas cales, que es, bueno, un baño de sangre, es un lavado de sangre, ayuda mucho a que elimines toxinas. Ese acné te está diciendo que, bueno, está sucio tu hígado. Entonces, hay que limpiar todo nuestro organismo desintoxicando a profundidad con un té mazcal. Si puedes ir a los té mazcales, pues qué mejor, hazlo una o dos veces por semana para que empiece tu cuerpo a eliminar esas toxinas que se están quedando atrapadas. Así es, también es importante hacer un ayuno de mandarina y papaya. Ahorita que la mandarina está buena, que está barata, hay que hacer un ayuno. Los ayunos son dos días a la semana, los días que ustedes elijan. Hay que consumir mandarina y papaya todo el día, únicamente estas dos frutas, sin importar las cantidades. O sea, si usted acaba de comer, pero a los cinco minutos ya le dio hambre, otra vez hay que comer más mandarina y más papaya. Puede ser en jugo, puede ser picada, puede ser a mordidas. El punto es que estos dos días a la semana solamente comamos esas dos frutas. Y de verdad que vamos a ayudar bastante a depurar, a desintoxicar mucho nuestro cuerpo. Va a ayudar a que nuestra sangre sea de mejor calidad y que por lo tanto todos nuestros órganos trabajen adecuadamente. Y recuerde cómo funciona el naturismo, que cura desde la raíz. Entonces, al tratar de quitar estos granitos, lo que hacemos es depurar todo el organismo y al principio lo más seguro es que salgan más granitos. Entonces, no se vaya a asustar. Salen más granitos, pero se apagan rápido y obviamente ya no salen más. Lo contrario sería poner una crema muy fuerte que apague los granitos. Pero esas toxinas que tratan de salir por medio de la piel, pues ya no tienen una salida y se quedan dentro del cuerpo. Y eso es lo que va provocando enfermedades crónico-degenerativas. Lo que hacemos nosotros o lo que se debe de hacer es desde adentro empezar a desintoxicar el cuerpo y claro que los granitos que ya iban a salir, pues salen todos juntos, pero si ya cambiamos la alimentación, pues ya no tiene por qué salir más. Es así como funciona el naturismo. También si usted tiene, por ejemplo, si usted come mucho, come harinas, come churros con chocolate, come donas, luego una torta de jamón y en fin, refresco, pues el intestino va a estar muy congestionado. Viene un jugo de naranja con papaya muy depurativo y lo que hace es arrastrar con todo lo que viene ahí, con todo lo que está ahí atorado y viene una pequeña diarrea, pero no es diarrea, sino más bien es una depuración. Y ya que se quita la depuración, la pequeña diarrea, pues ya ahora sí el jugo de naranja con papaya no tiene por qué ser tan laxante. Simplemente, ya está limpio el intestino, ya no tiene por qué uno tener esa miedo de que vaya a laxar. Efectivamente, bueno, otra pregunta es de la señora María de Jesús. Dice que a su esposo le dio una embolia, tiene la mitad de su cuerpo dormido y ella pregunta que si con el naturismo se podrá mejorar. Sí, claro que sí, que se puede mejorar bastante. Hay que limpiar mucho su sangre, efectivamente hay que limpiar todas las venitas, otras arterias también hay que limpiarlas muy, muy bien para que empiece a mejorar bastante la condición que tiene su esposo. Pero es importante que vaya a consulta, que cambie sus hábitos de alimentación. Sobre todo que vaya al consultorio para darle un tratamiento mucho más completo, que le funcione mucho mejor, que usted vea el cambio en su esposo, que vea que hay mejor circulación, que ya no le duele tanto, que como que empieza a tener más sensibilidad. Pero sí es importante que vaya al consultorio. Así que yo le invito a que pase a la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Estamos entre la calle Madero y 5 de febrero. Nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, es un horario corrido. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El número telefónico del consultorio es el 713-0491. Se los repito, 713-0491. También manejamos las consultas por vía telefónica. Mucha gente nos escucha, pues, de fuera, o bien tiene familiares en Estados Unidos, o bien viven en otra ciudad, pues, también manejamos las consultas por vía telefónica para que no tenga pretexto, para que ya se sienta bien, para que ya se cure. O bien, si usted quiere prevenir alguna enfermedad, márquenos al 477-713-0491. Y ahí le vamos a pasar toda la información para que obtenga su consulta por vía telefónica. Además de invitarla a que cheque nuestro canal de YouTube, estamos como Naturismo Hérbol Radio. Naturismo Hérbol Radio, el canal de YouTube. Por si usted tiene alguna duda o quiere saber de algún testimonio en específico de qué se curó, de qué enfermedad, tenemos de diversas enfermedades ahí. Tenemos muchísimos pacientes que se han curado de insuficiencia renal, de diabetes, hipertensión, úlceras varicosas, gastritis, colitis, bueno, sin fin de enfermedades que con el naturismo se puede lograr. Así es, bueno, y aquí tengo otra pregunta de Elia Granados. Nos dice que ella tiene asma, que tiene mucha tos y mucha flema. ¿Qué le podríamos recomendar? Bueno, ahorita es muy común, Elia, que por el tiempo, que no debería de ser así, pero es muy común que en este tiempo las personas empiecen a enfermar de bronquios y pulmones. Esto es porque nuestro sistema inmunológico está muy débil, pero para limpiarlos yo te recomiendo que todos los días te tomes un jugo de naranja, le pongas un rábano y un centímetro de jengibre. El jengibre es una ramita que ayuda mucho a desinflamar los bronquios y los pulmones y ayuda a limpiar lo que son vías respiratorias. Entonces, eso te ayuda mucho porque la flema, pues bueno, la flema hay veces que cuesta mucho trabajo quitarla, por eso tienes tos. La tos no es una enfermedad, sino que es un estímulo que tiene nuestro cuerpo. Al haber la flema pegada en los bronquios y los pulmones, tu cuerpo hace ese estímulo de toser para querer sacarla. Entonces, hay que facilitarlo. A lo mejor al principio con este tipo de producto, por ejemplo, con el jengibre, te va a dar mucho más flema. Tú vas a sentir que es más, pero simplemente es que está saliendo de tus bronquios y de tus pulmones. La naranja y la mandarina, ahorita que están de temporada, ayudan muchísimo. Por ejemplo, un jugo de mandarina con fresa o un jugo de naranja con papaya o simplemente el puro jugo de naranja. Mucha vitamina C, ya sea naranja, guayaba, mandarina, limón. Eso ayuda mucho a fortalecer mucho tu sistema inmunológico. Y bañate con agua fría. Sí, agua fría. El agua fría no hace daño, no te enfermas. Al contrario, el agua fría ayuda a espectorantes. Si tú tienes mucha flema, el agua fría va a ayudar a que salga por completo. No es de que te enfermes más, sino que te va a ayudar a que saques toda la flema que está pegada en tus pulmones. Así es, también tomarte un té de jengibre con limón y miel todos los días. Unas tres tazas al día, puede ser una en la mañana, una en la tarde y una en la noche. Taza grande, no chiquita, una taza considerable. Tibiecito hay que tomarlo, hay que poner a hervir el jengibre. Obviamente natural, unos cinco centímetros de jengibre hay que ponerlo a hervir. Hay que colarlo, hay que exprimirle el jugo de limón y endulzarlo con miel. Esto va a ayudar muchísimo a espectorar esas flemitas que tienes en tus pulmones, en tus bronquios. Entonces, sí es importante que te lo tomes diario, así tibiecito, que no esté frío, pero tampoco que esté muy muy caliente, que esté así tibiecito rico. Y vas a notar que las flemas van a empezar a salir, que tu sistema inmunológico va a aumentar y que te vas a empezar a enfermar muchísimo menos. Aquí tengo otra pregunta de Angélica, nos dice que qué es bueno para bajar el nivel de glucosa y controlarlo. Bueno, para bajar el nivel de glucosa hay muchísimas cosas, ¿eh? Luego tenemos mucho tabú con este tipo de padecimientos, porque le tenemos mucho miedo a lo que es la fruta. O sea, pensamos que por ser una fruta dulce, pues no podemos comer plátano, no podemos comer mango. La uva, que hace un momento mencioné, que tiene un índice glucémico bajo, a pesar de que es dulce, esto no nos va a elevar la glucosa en la sangre. Muy importante cambiar los hábitos de alimentación, porque luego nos quitan las frutas, pero sí podemos comer pan, sí podemos comer mucha carne, podemos comer muchas grasas. Y tú vas a ver que al momento de cambiar los hábitos de alimentación, de que puedes comer cualquier tipo de fruta, eso va a ayudar a que se nivele tu glucosa en la sangre. Un jugo muy importante para esto es el jugo de naranja con medio nopal y joconostre. Todos los días va a empezar a regular tu glucosa. Además, por ejemplo, también el jugo de zanahoria con apio y ejote ayuda muchísimo. Ahí en el consultorio tenemos un tónico buenísimo para la diabetes, que es el tónico de la diabetes, que contiene, por ejemplo, chancarro, contiene tronadora, huereque, cáscara sagrada amarilla. Este tipo de tónicos, estas plantitas, ayudan mucho a limpiar tu páncreas, a desinflamarlo, y a que tus niveles de glucosa en la sangre sean establecidos. Así es, bueno, y también el tomate verde ayuda muchísimo. El tomate verde, bueno, nosotros le decimos que es como una insulina, pero eso es una insulina totalmente natural. Va a ayudar a controlar los niveles de glucosa, a tener los niveles, pues, controlados, que esté bien tu páncreas, que trabaje muchísimo mejor. Eso también va a ayudar bastante. Y bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo del programa. Esperamos que haya sido de su agrado. Si usted quiere adquirir este producto que nos acaba de llegar, si usted tiene un estreñimiento crónico o conoce a alguien que tiene un estreñimiento muy, muy fuerte, visítenos ahí en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, número 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Muchísimas gracias, licenciada Lupita. Muchas gracias, doctor Alejandro. Nos escuchamos mañana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus!